Todo tiene un límite, es tiempo de que se reconozca el talento de nuestros músicos nacionales, no más silencio, es tiempo de hacer ruido, todas las voces tienen que ser escuchadas, es tiempo de oír al verdadero rock nacional, es tiempo de una democracia rockera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en el 360 en el North Fest, en el área metropolitana en el norte de la ciudad, yo soy Sharon Yandet y pues estamos con el grupo Menguante, así que pues me pueden decir su nombre y posición en la banda. Yo soy Raya, guitarrista de la banda. Hola, ¿qué tal? Galube, bajo y voz en la banda. Hola, yo soy Eliud y soy el baterista. Perfectísimo, y bueno platíquenme un poco qué pasó con ustedes en pandemia. Tíjole, pues hemos estado trabajando muchísimo, hemos trabajado mucho, hemos estado produciendo streaming, hemos estado produciendo algunos covers ahí con Máximo de AAA, hemos estado con Garrobos, con muchísimas personas dentro, compañeros. Y bueno, pues nos gustaría que visitaran Menguante, muchos ya nos conocen, sigan nuestro canal, hemos estado trabajando muchísimo y vienen más cosas. Acabamos de celebrar nueve años, nueve años de estar chingando a la madre, que es nuestro eslogan y la verdad es que nos fue muy bien. En diciembre sale el video de la celebración y pues fue un evento muy padre, acompañado de muchos compañeros del medio, pues colaborando con nosotros en estos nueve años de rock and roll. Mira, ya nueve años que se dicen fácil, pero en este asunto se requiere de verdadera constancia, trabajo y paciencia y pues obviamente mucho corazón y pasión. Bueno, pues muy bien, pues muy bien y por acá platíqueme un poquito qué viene para el 2022. Bueno, mira, ya estamos grabando, estamos grabando la preproducción del cuarto CD de música nuestra. Estamos preparando también algo que es un disco que tiene que ver con tributos a algunos artistas icónicos de la escena del rock y de la escena de la música. Entonces bien, estas dos cuestiones, el lanzamiento obviamente lo comenta Raya del DVD de nuestro noveno aniversario. Y esperen muchas cosas, conciertos y demás, amigos. Perfecto. Y bueno, en ese, pues la grabación de esos covers, ¿van a estar solitos o van a tener algunos invitados o lo van a hacer así, digamos, con producción propia? ¿Cómo va a ser? Platíquenos un poquito. Pues uno de los covers precisamente que grabamos, de hecho ya está en las plataformas, nosotros lo pensamos. O sea, ya lo han ido sacando de poquito en poquito, lo han dado probaditas. Así es. De hecho sacamos dos covers en pandemia, uno es Soldado del Amor de Pijares y el otro es Quién piensa en ti de Gonzalo. Cuando presentamos Soldado del Amor, el luchador, todo el mundo conoce, a Máximo de AAA, le gustó y pues está invitado para grabar las voces, ¿no? Y podamos hacer colaboración. Muchos dicen que tiene que ver la lucha libre con la música. Pues nada, no tiene nada que ver la carne con el pápalo, ¿no? Y aún así se... Y se combina. Claro, además, ¿qué tal que la puede ocupar la rola para cuando sale al ring, ¿no? Pues podría ser, es un tema que probablemente lo podría abrazar mucho, ya que tiene un poco de tema con respecto a su personaje, ¿no? Ahora, Menguante está así y siempre ha sido así, ha hecho lo que era así, la seguirá haciendo de mil formas, con tal, pues para... Para eso es la vida, ¿no? Claro, y aparte así nacimos, así nacimos en Guante, haciendo cosas pues arriesgadas, haciendo cosas diferentes y pues así seguiremos, ¿no? Es... a la gente le gusta y esa es... la gente es nuestra gasolina, así que pues le seguimos dando. Que aquí seguiremos. Y platícame de todo esto que me comentan, ¿en dónde lo podemos ver? ¿En qué redes sociales? Y pues dame por los datos para que la gente los sepa. Acá, de este lado. Mira, las redes sociales, Menguante, MX, en todos, Facebook, YouTube, Instagram, en todas las plataformas. Y en las personales, como Raya, Iván Díaz, Galube, Menguante. Y Elida Hernández. Perfecto. ¿Hasta que habló, no? Sí, sí habla. Perfecto. Es que a veces pasa, a veces pasa. Este... pero bueno, nos habíamos quedado con los datos, ¿no? Pero yo tenía una pregunta más para ti. Eh... bueno, ahorita, este... me decían que viene toda la parte de la producción de los covers, etcétera, etcétera. Y este... y bueno, han planeado un poquito más de cosas, como... videos, para... Pero es un montón de chamba. ¿Sí? Pues es demasiado, o sea, hacer... hacer dos discos, aventarte ahorita el aniversario, en el cual se va a sacar un DVD con todos los invitados. Ah, ese... Estar... no, es demasiada chamba, entonces, pretendemos que salga en diciembre, salga lo que es el noveno aniversario que se celebró. Es una producción muy padre. ¿Dónde se celebró? En la alcaldía de Tlahuac, este... es en un foro, en un foro privado, pero fue un show muy padre. Fue más así como un... como si fuera muy íntimo, ¿no? Para personas muy allegadas, solamente fueron 20 boletos los que se vendieron, no se vendió más. Entonces, precisamente por pandemia y seguridad, entonces, lo que queríamos era celebrarlo, llevarlo con compañeros. No dejarlo pasar. No dejarlo pasar, y la verdad es que creo que nos fue muy bien, salió padre, y ahorita estamos en espera de ese material para poderlo sacar en diciembre. Entonces, en diciembre, ahorita ya estamos trabajando con los nuevos discos, entonces... Entonces, digamos que el 22 va a ser el trabajo de... a consecuencia de esto que viene, ¿no? Así es. Perfectísimo. Pues muy bien, y pues algo más que quieran agregar, apenas van a subir al escenario, así que ya vamos a estar pendientes de ustedes. Y pues bueno, saben, RIFS y entonces su casa, y pues cuando quieran visitarnos, ahí estamos, y pues algo más que quieran agregar. Pues síganos en las redes sociales. Facebook, Instagram. Pues un saludo, obviamente, vamos a dar todas las ganas aquí arriba. Que se hable de Menguante, y pues estamos ahí para que nos sigan en las redes sociales todo lo que estamos haciendo. Gracias por el espacio, RIFS 101, el 360, que es un foro enorme. Es un placer estar tocando por acá, y un placer estar con ustedes. Pues muchas gracias, un saludo a toda la banda, sigan siguiéndonos, porque la verdad es que ustedes son los que nos dan la energía, la potencia para que Menguante siga trabajando, siga haciendo discos, siga haciendo videos, siga... Y pues llevando música, la música es alegría, aún cuando nuestra música en ocasiones es melancólica, pues tocamos fibras a personas. Entonces, a esas personas que nos siguen, les mandamos un fuerte abrazo y sigan apoyándonos. Entonces, muchas gracias, gracias por el espacio, y vamos a seguir echando mucho rock and roll y desmadre. Claro, y pues además los seres humanos estamos llenos de sentimientos, ¿no? Entonces, ahí entra Menguante. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes, seguimos aquí en el 360, en el Nerdfest, y pues vámonos. ¡Gracias!